Habitantes de la Colonia Unión del Recuerdo asistieron a la Brigada Médica Asistencial en la que aprovecharon los servicios de salud como consultas médicas, mentales, pediátricas y ginecológicas. Fue en la Plaza Concordia donde más de 300 personas acudieron desde las 10 de la mañana, donde además hubo exámenes de mastografía, papanicolao, apoyo psicológico, valoración nutricional, entre otros. También se instalaron los módulos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, INMUJER, y la Unidad Móvil del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en los cuales los ciudadanos pudieron acercarse a solicitar orientación o información sobre los programas que existen dentro de las dependencias.